¿Qué es el bueno? El mejor. Es un pató, todo el mundo. Qué romántico. Pero claro. Quiero saber todos los detalles. Con mucho gusto. Pero déjame al final. Rosina. No pasa nada, venga. No pasa nada. Buenas noches a todos. ¿Y cómo te llamas? Aurelio. Ay no. Sí. ¿Cómo se llama? No. Si la muchacha hace un tiempo ahí, por el que te vas a traer un campo, con un... ¡Ah! No, son los protagonistas de esta abuela. Es el... La criada patrona significa la... ¡Ay, qué pena con bien que... Con todos ustedes... ¡Papá, reno! Con todos ustedes... ¡Papá, reno! Pero no todos los personajes son malos en esta obra. Tenemos también el plató Asimpetius Cómica.